Hola, muy buenos días mi gente bonita, aquí estamos de nuevo con un nuevo blogcito Este va a ser un pequeño blogcito para una persona muy especial Este, va dedicado para ella, porque ella fue la que se esmeró en hacer esta pasamanos, verdad Aquí les vamos a enseñar, miren, miren como quedó el pasamanos Miren 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 que bonito quedó mi señora Muchas gracias, muchas gracias por Por ver este Tenir ese buen corazón, verdad, de hacer este pasamanos Y ahí como puede ver, ya ahora sí Ya ahora sí pueden Bajar y agarrándose del pasamanos Así es de que Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo blogcito Miren aquí vamos caminando Y así Así quedó el pasamanos, miren Gracias 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 Gracias.